Hola, soy Gonchi Bernal, hemos venido acá a La Berta, al tercer abierto de La Berta, a acompañar a mi hijo y a mis sobrinos, así que acá estamos en Río Cuarto. Mi hijo empezó hace un año y lo sigo para todos lados, así que sí, lo disfruto mejor afuera que adentro. Hola, mi nombre es Felipe Bernal. Simán. Bernal. Mi nombre es... Simán Bernal. Bautista Bernal. Ellos dos son hermanos y yo soy su primo. Bueno, mi nombre es Alejandro Olmedo, soy de Villa Dolores y he venido a jugar en La Berta Polo, la Copa Candor. Soy Valentina Olmedo, tengo 11 años y vine a jugar en La Berta Polo, mujeres. ¿Relación entre los dos? Padre. Hija. Ser parte de una organización familiar es lindo, es divertido, la verdad que es un orgullo. Hola, soy Lucía Giraudo, vinimos a La Berta Polo a jugar el primer Open femenino y tengo el privilegio de jugar por primera vez con mi hija, Felicia, tiene 11 años. Creo que el pueblo del interior no solamente uno lo vive con lo que le gusta hacer, sino que con todos los amigos que va cosechando en la provincia de Córdoba que tenemos y en el interior que la verdad que queda muy lindo. Es un plan para compartir, yo lo comparto con mi hija, cuando podemos tengo otro hijo para salir y bueno, cuando mi papá pueda acompañarnos, que es el que nos ha inculcado esto, también lo hacemos. Trabajar junto a mi papá es más que un orgullo porque nos enseña a nivel polo, nos enseña a nivel de el trato de las personas, cómo hay que enfrentar a veces la vida cuando no nos salen las cosas como queremos, en el tema trabajo, en el tema de jugada, en el tema de lo que sea, nos enseña a enfrentar. Venimos a jugar este torneo que nos invitaron acá a la Berta y la verdad que nos estamos invirtiendo mucho. Me sentí nervioso el primer checker, pero después me gustó. A mí me gusta venir porque me reencuentro con amigos que nunca veo y ya me gusta andar a caballo y como a ellos no se hacen prácticas tan buenas, o sea, no hay muchas personas para jugar, acá venís y te encuentras con un millón de gente. ¿Cuántos caballos tu papá ha de agarrar? Trajo ocho, pero yo uso tres y los otros él. ¿Cuál tenés ganas de agarrarle? Quiero sacarle uno que es mío, pero que lo usa él, que se llama Walsh y es un potrillito de cinco años. ¿Es tu preferida? ¿Tu preferida? Mi preferida se llama Estrellita, pero le pusimos peque. ¿Vos que estás más grande ya le agarrás los caballos papá o no? Sí, se los agarró todo porque no me dejas cuándo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!